Miren cómo se exponen y cómo quedan en evidencia los medios convencionales, pero sobre todo la prensa escrita de República Dominicana. Sería más que injusto de mi parte meter en el mismo saco a comunicadores que vienen de los medios análogos que han mantenido una actitud crítica en torno a la problemática en la frontera de cara a nuestro vecino y su interacción con nuestro territorio. Miren, Tomás Abreu es un joven dominicano que es noticia a nivel mundial porque es el responsable lamentable de un de un suceso en New York en el cual él dispuso de una pasola tomó un arma y se saldó con tres personas afectadas físicamente y otra persona cuya integridad física se vio comprometida al más alto nivel y ya no está en este plano terrenal. Ese fue el que lamentablemente perdió su existencia, perdió la vida. El hecho, este tipo de situaciones siempre, siempre captan al vuelo la atención de todo el mundo y ya han surgido los, si se quiere, los interrogatorios preliminares, la reacción de él, una sonrisa muy sórdida, que él se sentía perseguido, etcétera, etcétera. De eso hablaré en otro corte. Ahora, el punto es que los medios locales hacen énfasis en que se trata de un dominicano y eso no es malo, eso no es criticable porque en efecto tenemos una realidad objetiva. Un ciudadano dominicano es el autor de ese hecho. Las autoridades norteamericanas han encontrado pruebas más que palpable de que es él, bien, y es dominicano, sea dicha la verdad. ¿Qué es lo criticable? ¿Y qué es lo que ese ejercicio periodístico pone en evidencia? Adivinen, lo siguiente, cuando un ciudadano de la vecina nación en nuestro país, por ejemplo, con un arma blanca, dispone de la separación de extremidades de un dominicano, dicen, ciudadano con arma blanca le vuela a otro, ciudadano con arma blanca le compromete mano o brazo a otro. Siempre ocultan que se trata de un ciudadano del vecino país. Yo no sé a razón de qué, yo no sé por qué. Sin embargo, acabamos de ver como cuando se trata de un dominicano, como tiene que ser, eso no lo estoy criticando, ¿eh? Dominicano esto, dominicano aquello, dominicano lo otro. Perfecto, está bien, porque fue un dominicano que lo hizo. Pero cuando es el de la vecina nación, ¿por qué me lo ocultan? El caso más reciente fue el de Vitico Herate. Tres meses para saber lo que todo el mundo ya sospechaba, que los responsables eran nacionales del vecino país. Pero ese no es un caso particular. Esa es la nueva norma. Cada vez que un ciudadano de la vecina nación transgrede nuestras leyes, cada vez que un ciudadano de la vecina nación compromete la integridad física de un dominicano, la prensa local opta por ocultar su nacionalidad. ¿Cómo es posible que nuestros medios de comunicación, en específico la prensa escrita, se dé a la tarea de hacer esto? Con diario libre a la cabeza. Vamos a decirlo con nombre y apellido. Con diario libre a la cabeza. Hace falta en el país empresarios de medios de comunicación comprometidos con nuestra nacionalidad. Y ahí yo tengo que sacarle su plato aparte a Antonio Espaillat. Eso es positivo. Eso es bueno. Porque sé que a su escritorio han llegado propuestas de programas binacionales. Programas que promueven la integración cultural de los vecinos de aquel lado de la isla de cara a nosotros. Él ha dicho que no. Eso se le aplaude. Eso está bien. Necesitamos esa actitud de la gente que toma decisiones al más alto nivel en nuestros medios de comunicación convencionales. Ahora, lo que hace la prensa escrita, repito, con diario libre a la cabeza, cada vez que un haitiano lo tachan. Y ponen de que, ciudadano, a veces tienen el tupé de decir extranjero. Como que si usted y yo no supiéramos lo que significa ser extranjero en República Dominicana. Dígame usted, nuestra prensa actuando como caballo de Troya, en beneficio de los intereses que están al lado de nosotros. Que no son los intereses que pagan. Porque la publicidad de esos periódicos, que es la que lo paga, la que lo mantiene, esa publicidad la sostenemos nosotros con nuestro consumo. Esa es la cruda y más que detestable realidad de nuestra prensa escrita. Ha sorprendido, al menos a mí, la respuesta que ha dado el mayor a la opinión pública en torno a su situación. Como usted ya sabrá, al mayor su propia compañera sentimental le propinó varias estocadas con Santos con arma blanca que llamaron la preocupación inicialmente de quienes le recibieron, según dicen las notas periodísticas. Pero lo importante de entrada es que él ya está en su casa, está fuera de peligro. Y él dice que no es un asunto que amerite tomar una decisión drástica. Él dice que estas cosas pasan en las parejas. Bueno, en las parejas pasan cosas, es verdad. Pero me parece a mí, en honor precisamente a esa verdad, me parece a mí que no todas las parejas, cuando se dan diferencias, acuden a resolverlas con un arma blanca en mano. Me parece a mí que no. Pero él dice que son problemas, discusiones normales en las parejas. En ese aspecto de normales, en su caso yo discrepo. Pero dice que van a buscar ayuda psicológica. Bueno, eso, caramba. El mayor simplemente le ha bajado dos a la intensidad del asunto. Y uno no puede ser, uno no puede ser más papista que el papa. Si ya él bajó la guardia con eso, pues caramba. Me da la impresión incluso de que ya él habló con su esposa sobre ese tema. No sé, aquí tenemos que, caramba, ¿no? Si lo de buscar ayuda profesional sea un cuento de camino para que la gente lo suelte en banda. Ahora bien, como estamos a la época hiperconectada y aquí sí que cabe el refrán no hay nada nuevo bajo el sol o más bien se pudiera decir no hay nada oculto bajo el sol o nada queda oculto bajo el sol. Pues miren, ya están circulando unos videos en los cuales se ve al mayor compartir con varias chicas en su yupeta y con el lettering, bueno, o mujeres que lo abordaron, no sé. Con el lettering lo que desencadenó la discusión, dando a entender de que su esposa estaba al tanto de estas andanzas. Número uno es un video, hay que ser puntual, hay que ser objetivo. Ese video es un extracto. No relata el video si el mayor ha andado con esas mujeres. Por lo tanto, uno puede pensar que son mujeres que lo abordan y que simplemente él, no queriendo ser odioso, un buen dominicano les hace el corito puntual. Ahora, es posible que de alguna manera ese mismo video que vimos usted y yo le haya llegado a su esposa. Entonces, de ser así, ¿por qué su esposa decide hablar de que fue un tema con una amiga y de que no hubo nada con infidelidad o etcétera? Bueno, por algo muy simple, si ese fuese el caso. Por el hecho de que ya el tema como tal de la infidelidad afecta directamente el ego. Afecta directamente psicoemocionalmente en el ego de esa muchacha. Ahora, todo esto que he dicho son suposiciones. En base al video que está circulando, que hay otra cosa que decir de ese video. El video dice horas antes de la tragedia. Pero ni usted ni yo sabemos si ese video se corresponde a una andanza del mayor hace dos semanas o un mes atrás. O sea, no tenemos manera usted y yo de precisar la fecha auténtica. Y por lo tanto, como tal, si el video se corresponde al día en el que su esposa decidió lamentablemente hacer esto. Así que yo diría que sorprende su respuesta. Sorprende como él lo ha tomado. Y el tema de la ayuda profesional en caso de sería lo mejor. Ya que por lo visto, él va a seguir con su relación. Y eso es una decisión personal en la cual nosotros bien haríamos en no meternos. Oigan bien, no meternos en eso. Ahora, lo que aún sigo diciendo es que este caso no quede como precedente jurídico. Porque ahí vi un asunto de esta señora, esta feminista, la señora Galván. La señora Galván, esa misma. Felicitando a la esposa del mayor por lo que hizo. Supuestamente ella dijo eso. Si ella dijo eso, a mí me queda más que claro que la señora Galván, la feminista Galván, tiene un odio visceral hacia la masculinidad. Señores, les recuerdo que tenemos la quinta pata. Suscríbanse a la quinta pata justo encima de mi dedo. José Maracayo, Fernando González, Edwin Cruz y Mario Herrera. Hablando de todo, pero no como todos. Pero para que sepan de qué va la quinta pata. Acá les dejamos un fragmento de uno de los tantos comentarios que hacen en su canal de YouTube. Bueno, ustedes saben que yo no, a mí no me gusta mucho la música urbana realmente. Dos o tres canciones, acepto que sí me gustan mucho. Eso es verdad. Hay una de bullying que me gusta mucho, etcétera. Diablo bullying. Pero, a propósito de eso, hace dos semanas estaba aquí el rapero de sangre mexicana, Boricua, 69, grabando... ¿Quién es? 69. Qué ignorancia somos. Un rapero que utiliza su pelo, que se caracteriza por tener cabello de colores. Él tiene otro nombre. Ah, ese que tiene vaina de hierro, que estaba con Yaeli. De hierro no, de diamantes. Ese que estaba con Yaeli, que ahora mismo acaba de hacer. No, pero él le dice en otro nombre. Otro nombre. 69. Tekashi 69. Tekashi, por diente. Pero, ¿verdad que es todo eso? Tekashi 69, sí, de hecho, él no tiene tatuado Tekashi. No tiene tatuado Tekashi, tiene todo, siempre 69. Habla para tu mis. Ah, bueno, ok. Entonces, bueno, eso grabó Yaeli con él un tema que está muy pegado ahora, pero la semana de arriba estaba aquí el famoso Peso Pluma, el cantante mexicano que canta corridos tumbao. Estaba grabando en La Romana un tema con el Alfa. El Alfa se colgó de este éxito que está teniendo este muchacho porque está en número uno en todas las plataformas digitales y en todos lados. Peso Pluma está en el número uno. Es por cierto, un freco. Sí, es un freco, ¿no? Un freco y... Y no habla mierda, diga que comparándose con Luis Miguel. Sí, sí, no, pero... Un tema que tumbó en Spotify. Sí, o sea, él dice que está por encima de Luis Miguel porque lo tumbó en Spotify. Porque lo tumbó en Spotify. Sí, pero... Pero él tiene la ventaja de que él tiene su apogeo ahora en Spotify y Luis Miguel ha roto todos los récords entrando ahora en Spotify. Se asúmale a Luis Miguel su trayectoria. Tiene que darle vergüenza él midiéndose con Luis Miguel en un tiempo donde... Está loco, está loco, está loco. Pero está bien, parte del show, parte del show. Es más del show. Pero bueno, viene el caso porque sabemos que Peso Pluma está en este género, subgénero, porque el verdadero género es el corrido y este se deriva, el corrido tumbado se deriva del corrido. Y grabó un tema con el alfa, que insisto, a mí no me gusta tanto, pero cuando escuché el tema, está muy pegajoso, está muy bueno y se va a pegar mucho en México. Oye lo que te voy a decir. Se va a pegar mucho en México porque mucho del lenguaje que se utiliza en la canción son de términos muy mexicanos. Y el alfa se monta en eso. Ella, él empieza a decir términos como morra, güey. O sea, empieza a utilizar ese lenguaje que al mexicano obviamente le gusta. ¿Esto tiene algo que ver con el chombo? Sí, claro. Ah, ok. Tiene algo que ver porque él sacó un video acerca de, dando la explicación de lo que eran los corridos y de por qué él corrió tumbado. El chombo. El chombo. ¿Puedo explicar un poquito quién es el chombo? El chombo es un personaje dominicano que vive en los Estados Unidos, que tiene una voz muy característica porque es una voz muy grave. Es una voz donde realmente hay una, ¿cómo se dice esto? Hay una... Es panameño, es panameño. Sí, es panameño, es dominicano. No, dominicano, no. Yo juraba, yo juraba que era dominicano. No, es panameño. Yo juraba que era dominicano. Porque los videos también que yo he visto, él defiende mucho República Dominicana, y habla de merengue, y habla de bachata, y habla... Sí, por su relación con la música urbana. Yo juraba que era dominicano, mira. Estaba en un error, porque para mí era dominicano, hasta la forma de hablar también. Aunque él utiliza cuando hace sus videos un acento neutral. No, no, bueno. Porque pareciera que también hace doblajes y todo eso por la voz tan grave que él tiene. Pero él hace videos de muchísimas cosas. Te digo, analiza bachata, merengue, ha hecho videos de boleros, ahora está analizando o haciendo un recuento, digamos, de dónde viene el corrido, etcétera, etcétera. Entonces, en este video que yo acabo de ver, él explica un poco lo que es el origen del género del corrido, pero tiene ciertas imprecisiones, porque ha habido varios estudiosos, varia gente que se ha dedicado en México a estudiar el origen del corrido, y no se han puesto muy de acuerdo. No hay, digamos, evidencia real de cómo surge, con qué influencia surge el corrido, pero digamos que lo que más predomina es lo siguiente, y es que el corrido surge un poquito antes de 1910, como 20 años antes de 1910, 1890, por ahí, antes de la Revolución Mexicana, como una expresión irreverente, como una expresión de protesta de la gente rural. Recuerden que México en esos años estaba gobernado por el dictador Porfirio Díaz, que fue gobernante por cerca de 32 años. Amado y odiado. Sí, amado y odiado, obviamente. Esta dictadura que duró cerca de 30 años, había ciertas represiones, había todo lo que una dictadura hay en las sociedades. Entonces, la sociedad rural, que en su mayoría el país o México era muy rural, y el país o México era muy rural.